agradecer a jonathan al marido de la caro porque él también todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con el amor por los hijos pero en este caso él no tiene hijos involucrados en todo esto entonces también habla de ser un gallo súper seguro de ser un gallo que quiere mucho a la caro de ser un gallo súper sensible me imagino que a través de observar y entender de que también en base al respeto se puede lograr una dinámica de irnos de vacaciones juntos yo también obviamente me acerqué bastante a él ahora en las vacaciones logramos establecer algunos lazos de poder disfrutar de reírnos de comer de pasarlo bien de ir a la playa de jugar al fin y al cabo comparten el mismo espacio y la misma familia exactamente y se lo agradezco mucho porque también yo creo que hay que poner alto de yo en ese sentido tanto de ser como empático no y ver las situaciones de cómo lo puede estar viviendo él y de todo lo que tiene que poner él tal vez para que esto resulte y en ese sentido también agradecerle mucho porque sé que es un esfuerzo grande yo si me pongo en su posición tal vez no sería tan evolucionado tan seguro tan cachai como para poder llevarlo a cabo entonces en ese sentido también como bien agradecido de lo que nos tocó